Mexicanos. Se dio la tan ansiada reunión entre el diputado Gerardo Fernández Noroña y Mario Delgado. Sí, mexicanos, resulta ser que ya se tomaron el coffee, ya charlaron sobre todos los pormenores de lo que va a ocurrir en el Consejo Nacional de Morena, en donde ya está invitado el diputado Gerardo Fernández Noroña. Después de tanto berrinche de que no lo invitaron a la cena de la discordia, de que el presidente lo ha excluido, de que no se refiere a él como un posible candidateable, bueno, ya va a ser parte también del grupo que se va a reunir el próximo domingo, en donde van a hablar sobre el método, cómo va a ser la encuesta, todo el procedimiento, básicamente. Esto es muy importante, mexicanos, porque también va a haber participación del diputado Gerardo Fernández Noroña. Ahora lo único que falta es que el pueblo elija. Comentarios.